en este momento que íbamos a seguir nosotros apareció otro número uno el señor que corre tan rápido como su coterráneo digamos en red bull con nosotros el señor antonio ochova cómo estás antonio salva cómo estás vamos a saludar hola carlos hola que decís antonio con frío parece que sigue haciendo frío pero es normal es parte del cometido es parte del diseño este hay nieve todavía y se va a poner el fin de semana pero pues es parte del show son son inviernos de seis meses escúchame ayer a la tarde metiste un audio que me corrió este sudor por la espalda podés comentar lo que comentaste ayer a tarde por favor que fue lo de porque fueron varios este lo de lo de lo de lo de lo de lo de china no no lo de china no fíjate dice varios entonces yo ya me asusto peor contarlo todo pero me asustó el tema de esa intervención sobre los sistemas que había ocurrido que habían hackeado sistemas y que había problemas así sí 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 es real este hubo un ciberataque muy fuerte con una empresa de software que opera a nivel global obviamente es una empresa que da servicio a mucha industria financiera bancos empresas de corretaje como la nuestra este por todos lados andan estos amigos entonces les aplicaron un ciberataque severo que paralizó muchas capacidades de muchas de esas empresas para poder conciliar cuentas a final del día entonces hay diferentes grados de afectación y condiciones complicadas en donde honestamente como que se hizo un conteo regresivo para tratar de solucionarlo 72 horas a partir del día de ayer o antier básicamente en la noche cuando se empezó a dar todo esto pero son complicadas las secuelas que trae hacia los que se filtró que se fugó y que se quedó todavía minado no entonces hay muchas empresas que están pasando la mal muchos bancos que han paralizado su capacidad de generar estados de cuenta y situaciones así ahora no es cosa de que tengas que entrar en pánico no es una condición generalizada nosotros por ejemplo con marge o'brien no no teníamos ninguna exposición con esta empresa pero muchas otras y pues estaban ahí entonces platiqué básicamente eso pero pues nada está exento y son los iris y venires de lo que tenemos en un ámbito geopolítico ya vendrán a los deslindes no es nuevo el tema de que estén atacando infraestructura norteamericana sucedió hace no mucho con una red de gas de comunicación de energía y esto obviamente que viene en retaliación que sobre las cosas que dicen ya por ejemplo temas en donde estados unidos manda cierta ayuda a ucrania y suben tanques de guerra a un barco carguero que no es un barco militar es un barco civil y va a ir rumbo a ucrania entonces cuando tengas una cosa así la pregunta que estaba haciendo uno de los buenos amigos y analistas que han estado con nosotros en diferentes comités de crisis guillermo la ferreira y dice y comentaba es un acto de guerra el que por ejemplo rusia hunda un barco que trae ayuda militar que va destinada a combatir sus tropas en ucrania si lo tumban a medio mar entonces estas condiciones son lo que nos tienen un mundo bastante contaminado en lo que ustedes estaban charlando como la verdad el pedazo lo que escuché no escuché ninguna buena noticia se lo digo honestamente es de le tuve que prestar atención a una entrevista que le estaban haciendo a rey dalio esta amigo obviamente estudios grandes consagrados en términos de inversiones y tal y hablaba de lo difícil que le está haciendo a eeuu eventualmente poder monetizar y colocar sus bonos de en el mundo bajo la secuencia geopolítica actual en donde tienes astringencias y que obvio ha crecido la participación internacional del yuan por ejemplo en algunos flujos económicos y que se va a estar aceptando más cuando empiezas a separar por bloques y obvio las sanciones que tiene el mundo el día de hoy eeuu en particular contra china que están creciendo y que eso es una situación de mucho cuidado la condición con china abre la puerta que para muchos expertos militares en el dos mil veinticinco eeuu y china estén este justo ahí midiéndose niveles en términos militares que ya pelean una guerra comercial una guerra cibernética y obviamente una de propaganda entonces la única que no tienen cómo estar peleando aún es una militar enfrentamientos que no queremos ver pero taiwán podría ser nuestros pretextos el día de los eeuu están nada más vetando ventas de componentes de alta tecnología a los chinos y tecnología como tal para que puedan hacer sino que también está juntando este países para que hagan este bloqueo contra tecnología específica en china cosas por ejemplo como que tengas al cío de tick tock compareciendo en el senado norteamericano y que básicamente muchas de las agencias norteamericanas en agencias gubernamentales estén prohibiendo que tick tock sea una aplicación que esté en los teléfonos de cualquier funcionario y eventualmente muchas dinámicas como para que le quiten a tick tock la capacidad de estar en eeuu repartiendo sus contenidos especialmente porque el algoritmo no se controla en eeuu sino justamente cuando se meten en las tripas de quienes atrás de tick tock pues terminas hasta con el mismo aparato militar chino que de alguna forma tiene mucho que ver con eso entonces vaya era la parte complicada en un mundo que tenemos que realizar con cuidado está cambiando y que con este exento este tipo de cosas no antonio ayer salió el informe del fondo monetario internacional que dice que hay un antes y después de dos eventos este seguidos como la pandemia y el inicio de la guerra entre rusia ucrania inclusive da datos acerca de que la actividad económica mundial va a ser menor que la que tuvimos en los últimos 20 años la inflación va a ser mayor que la que tuvimos los últimos 20 años y la tasa de interés va a ser superior a lo que vimos en los últimos 20 años digo si sigue está este estatus jugo de la guerra rusia ucrania los máximos que vimos en trigo maíz soja en el 2022 me parece que llegaron para quedarse por mucho tiempo podrías asumir eso pero el mercado se tiene que hacer también entender de lo caprichoso que es el tema cíclico la ciclicidad y la capacidad productiva del mundo como tal lo hemos visto en el pasado ha sido teorías similares a lo que utilizan los fondos de índice por ejemplo que dicen que ante estos escenarios lo que tienes que hacer es comprar commodities y de repente se han lanzado en el pasado a comprar commodities de manera voraz y esto lo vimos en ejercicio reciente la inflación empezaba a subir la reserva federal por ejemplo en los estados unidos se crea un efecto transitorio y cada vez que tenías una lectura inflacionaria creciente veías un ingreso acumulado de recursos que estaban entrando en los mercados y esto producto de lo que decía bueno si me estás ofreciendo un mundo inflacionario mi defensa contra la inflación es comprar commodities base y salías a comprar metales minerales energía commodities agrícolas todo cualquier cosa así es una canasta porque sabes que esa canasta en el tiempo si la vendes la vas a vender más cara que en el precio que la compraste y de esta manera estás protegiendo un poquito el ingreso es decir que tu capacidad de compra queda relativamente protegida pero estas entidades asumen de que vas a tener producciones cíclicas que van a estar siempre creciendo en paralelo con las necesidades y aquí lo que tenemos en los commodities es justamente lo que estaban tratando con leo hay una irracionalidad enorme cuando se tiene mucho no se puede cosechar cuando se tiene todo el potencial no se puede hacer crecer porque falta lluvia o después no se puede transportar porque el río viene lento o mal entonces hay muchos factores que le dan un espacio de mucha ciclicidad entonces si lo ves desde lo macro funciona como que la teoría en orden pero en lo micro eso no tienes que ver las cosas así como funciona wall street wall street opera derivados con estos fundamentales como tal pero si te metes en la tripa del comercio en las primas en las bases vas a encontrar el cash y eso empieza a ver los diferenciales entonces cuando tienes un mercado como hoy que te manifiesta temporalmente algunas aberraciones se tiende a invertir el mercado está invertido en soya en harina y bueno lo que tú gustes si tú tienes commodities comprados porque sientes que vas a ver un mercado creciente te sale una fortuna eventualmente el no saber jugar los spreads y en un tiempecito se te acaba todo tu dinero si no sabes cómo hacer los rolados porque como entidad especulativa nunca vas a ejecutar un contrato de compra o de venta de un producto no necesitas el producto porque no eres ni demanda que consume ni oferta que produce entonces los flujos económicos te van a dar un vaivén que se acomodan a la narrativa de lo que está sucediendo al momento una vez que chocas con una pared que no tiene los horizontes que buscabas en términos de inflación en términos de inversión o en términos de riesgo ahora para con nosotros tenemos que ser la comercialización nos tenemos que comer todas estas teorías las tenemos que saber ecuacionar tenemos que saber acomodar todo el tema de fletes el tema de bases de competitividad la situación en un contexto macro te pongo el ejercicio del día de hoy fantástico el tema de precios y todo muy bien anda a ver qué tanta está de caliente la demanda por harina de soya argentina hoy precio carísimo supuestamente todo el mundo caliente con los spreads anda a ver cuánto negocio real se está cerrando argentina no tiene competitividad en este momento para cerrar con las condiciones locales de precio y empatar con un mundo que no necesita comprar en diferido porque no va a validar estos precios nunca como decir esta es la nueva máxima lo que está haciendo es ir forzado del plato a la boca consumiendo exactamente lo que necesita hasta que entre en razón todo el mercado y vamos a tener ventanas de venta en exportación por ejemplo de brasil que se van a empalmar con el ciclo nuevo en eeuu y vas a tener el famoso new crop norteamericano saliendo en octubre noviembre con toda su potencia no sé qué tipo de año niño tengamos climáticamente ya leo nos dirá que viene pero cuando tengas todo algo tendrás de abasto y lo que le está haciendo falta a brasil para sacar aquí nos van a inundar junto con el otro sitio y la próxima campaña entonces es difícil acomodar una sola narrativa y lo más importante para un productor para un consumidor es entender que son demasiados riesgos en el aire demasiados enunciados y demasiados intereses que el día de hoy ya conviven de manera más intensa no es lo mismo que teníamos en años pasados cuando teníamos ciclos comerciales en términos de agricultura más comunes más cercanos a una realidad comercializadora tipo eeuu y sabías ciclicidad tenemos que estar empatando gráficas temporales gráficas estacionales en ciclos que no tienen a que ver el patrón de las ollas es brasil hemos dicho muchas veces el patrón del maíz todavía sigue siendo eeuu pero con muchos retos brasil si viene con 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 fuerza vendrá argentina tristemente se nos ha quedado muy atrás en términos de apostar por más rendimientos las razones las conocen ustedes mejor que nosotros y no es no querer simplemente no poder y el resto bueno pues para el mar negro tendremos oquedades grandes y esta situación del mar negro es 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 algo que ya nos acostumbramos a ver como ya a quién le importa escuchar alguna noticia de siria estamos ya tener que como que ya tropicalizamos el escenario que siria es un estacionamiento enorme y nos importa muy poco bueno progresivamente ucrania va a tener este una incapacidad grande de solamente defenderse y los rusos en ésta no van a salir empatados ni van a perder en el momento que sientan que las cosas van para mal cuando aplicar un botón que no queremos escuchar que aprieten y lo van a hacer no les va a importar y en el camino pues todo el mundo hipócritamente le da a ucrania ayuda para que se defienda pero no le da ningún mecanismo para que gane la batalla entonces en el camino vamos a ver ciclos muy reducidos en ucrania comercialización cada vez más este complicada y pues que brinden otros lugares una respuesta gigantesca o una pregunta muy concreta que hiciste que obviamente como siempre he vado este contestar puntualmente pero espero que haya dado un contexto sobre lo que me habías cuestionado